Homenaje a Héctor Labó con la trujianísima Segovia Orquesta, Trujillo, Perú. Muchas gracias Alex Sánchez. ¡Feliz de Segovia! ¡Homenaje a Héctor Labó! Rendimos homenaje al cantante de los cantantes Segovia viene cantándole al señor Héctor Labó Música Yo soy en dos lados Cinco ocho de estatura Miren qué musculatura Miren qué linda figura La verdad es que yo me veo bien Seguiré mi baime Cantando con sabrosura Siempre estaré con ustedes, mi gente Hasta que a mí me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven a mi sepultura Tú ven, tú ven, tú ven, te quieren Oír tu voz sonora Nosotros solo queremos Oír tu voz flaco Y llegues a la hora Bacalao Jajaja Tás al lado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Cheche colé, qué bueno es Cheche con risa, siento el muerto en la risa Coquicharanca, coquicharanca, vaca chilanca Ay, qué buena la maraca ¡Vamos! Roto en mi corazón Resentimiento De que pronto llegará la separación Y ayer me felicirá, oye tristeza Tengo ya el presentimiento Roto en mi corazón Tengo ya el presentimiento Roto en mi corazón Oye, le canto a este lado Lo canto de corazón ¡Saba, baby! A vivir de tu yú La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no, no existe eternidad Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Perro, seguí pa'lante, pa'lante Todo tiene su final Como esto, nunca eche pa' atrás Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final La tierra va a temblar Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Y es el que todos lo saben Y es el que todos lo ven Toco, no vos, el egoísmo Y la actúa de pa' la fe Vaya Héctor en el cielo Ahí na' va Todopoderoso Juancito, mi amor Es el señor Básalos al ser El Todopoderoso Es el señor Mi gente Ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes De gente siempre responde Vieron todos Para oírnos, huaracha Pero como soy de ustedes Yo lo invitaré a gozar Conmigo sí ¡Ese va! ¡Venga, te vigente! Es el que más duro ¿Qué dice la gente? ¡Venga, te vigente! Con la Segovia vengo caliente ¡Venga, te vigente! Para cantar, lector, la voz presente ¡Venga, te vigente! A 70 años 70 años Y sigue vigente ¡Venga, te vigente! ¡Qué heroza! ¡A bendiro, me jazca! Al cantante, león cantando ¡Venga, te vigente! ¡Equivadito! ¡Venga, te vigente! ¡A losa ANDA! ¡Exto la voz! ¡PRESENTE! ¡Epa! Esa es la primicia Lo Nuevo Nuevo de Segovia Orqueza por la celebración de los 70 años De Héctor Laón aquí en la Casa de la Vena Música Yo uso